Soy Amadeo Valchávez, atleta profesional, egresado en criminología y actualmente estudiando el grado de nutrición en la Universidad de Isabel I. He empezado a estudiar el grado de nutrición, sobre todo por tema de compaginar un poquito trabajo, estudios y sobre todo deporte, porque son tres cosas que al final me van a estar llevando mucho, mucho tiempo. La nutrición la verdad es que me gusta mucho, sobre todo desde cuando empecé en atletismo y en un futuro me gustaría poder tener ese futuro laboral, deporte, nutrición y ayudar a deportistas. Pues el programa UNAR, la verdad, la universidad cuando me lo ofreció veo que es un programa la verdad muy bueno para el deportista, porque deja compaginar estudios y lo que es el deporte. Empiezo por el grado de criminología y me dejaba compaginar, aplazar los exámenes por si tenía competición, justificándolo, pero aplazando y pocas universidades permiten este tipo de cosas. Cuando me inscribí en el grado de nutrición lo pensé mucho, porque claro, al estar trabajando y compitiendo hay fines de semana que claro, no podría ir a los exámenes. La universidad me da todas las facilidades posibles para poder competir, entrenar y la verdad, tanto en trabajos como en exámenes, lo agradezco muchísimo. Sobre todo para estar tranquilo, que es lo que se necesita para poder entrenar bien. Son las segundas prácticas que realizo en un laboratorio, nunca he estado en un laboratorio ni nada por el estilo. Los experimentos que hicimos hasta ahora son importantes y la verdad es que me dejaron alucinando. Todos los experimentos que hicimos la verdad es que son prácticos para el día de mañana, que yo fomentaría más prácticas presenciales de estas porque nos dan un bagaje al final en el currículum para el día de mañana estar mejor preparados. Sí, la anterior vez fue el grado de Criminología y la verdad que no se parece nada a un grado de otro. Uno va por ciencias y otro más bien ya por letras. Me quedé contento con el anterior grado y como pude bien compaginar bien atletismo, porque solo me dedicaba a atletismo y estudiar, y como lo pude compaginar bien, pues decidí volver a optar por la opción de la Isabel I. Y además que con la beca UNAR me deja compaginar mucho mejor todo y me lo pone mucho más fácil en el día a día. Recomendaría a la Universidad de Isabel I a todo deportista. Aún lo hablé ahí atrás con gente que está en otras universidades y claro, es que nos lo pone muy fácil, nos dan el temario que no hay que andar a buscarlo, el tema de compaginar estudio con ir a las competiciones, que no tenemos que estar todo el día pensando en el tiempo, en que no nos da tiempo. Y la verdad es que las facilidades que nos da esta universidad yo creo que no nos las daría otra aquí en España. ¡Gracias! ¡Gracias!